Bueno, si es vegetariana, ¿qué tiene? Si eres vegetariana y no la andes bullion por todas partes, ¿si eres vegetariana? Pues solemos hacer eso porque la mayoría de la gente que come carne no la quiere meter a la fuerza. Bueno, tal vez te la queremos meter a la fuerza porque nos encanta y tú te la estás perdiendo. A mí nadie me va a meter nada. Pues estoy seguro que Timmy aquí tenía otros planes para esta noche. No, o sea, bueno, sí. No, espérate, nadie está hablando de sexo y no, definitivamente no. No, bueno, o sea, ya sabía. ¿Por qué no dejas tu arrogante farsa y te comes tu pollo? ¿Cómo que farsa? Todos sabemos que ustedes comen carne escondida. No se te ocurra volver a decir algo así. ¿Por qué? ¿Me vas a mandar un video de postma carne hablando de los mataderos? ¡Timoteo! Estuvo muy cagado su comentario, perdón. A ver, Peter, no es que nunca haya comido pollo en mi vida. Independientemente del maltrato animal y todo eso, no me gusta la idea de comer animales. ¿Es cierto que tus pedos no huelen? Eso es cierto, ¿eh? ¿Y tú cómo sabes? La vez que te quedaste dormida en el lobo de Wall Street, en el cine, no li. Nada. La película estaba muy larga. No es un motivo para pedorearse en el cine. Estamos hablando de que soy vegetariana. ¡Timoteo! Si me hace una falta de respeto, que no está invitada, no quiera probar mi delicioso pollo, Alemón. Pues puedo comer ensalada, puré, arroz, pero pollo no quiero. Solo tienes que probar un poquito. ¡Pruébalo ya! Verga. Güey, no te puedes poner así por un pedazo de pollo, güey. Es pollo. Güey, es una cuestión de principios, cabrón. De morales, de buenos modales. No puedo permitir que venga una vegetariana a mi casa a probar mi comida porque, ¡Uy, güey, mi pollito se me enfuga, mi pollito se murió! No chupes la verja. Yo lo probé. ¿Qué? No. No, a ver, espera. A ti no te molesta que Daniela sea vegetariana. ¿Qué? Tampoco te molesta que Daniela no haya querido comer tu pollo. ¿Qué? Ok, ¿te rayaste o qué? Solo querías ver a Daniela comiendo pollo porque es vegetariana. ¡Bravo, inspector Gadget! Güey, ¡qué poca madre! ¡Ja! Yo soy la hipócrita vegetariana que acaba de comer su chicken noodle. Sí, soy vegetariana, pero si te vas a callar un rato si me como tu estúpido pollo, sería un trato bastante decente. Además, te quedo muy rico. Felicidades. Acabas de quitar lo divertido del juego. Te la voltearon, amigo. ¡Ja, ja, ja! Réate lo que quieras, pero aún así ya acabas de cenar un pollo. Te comiste un pollito. No mató a ningún pollo. No me hagas empezar contigo porque por tu culpa ella comió un pollo. Porque tú no quisiste llevarla a un restaurante decente para empezar. ¿Qué? Antes eras chido, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué fue eso? Mira, pues no me ha ido muy bien económicamente y no me quería quedar sin hacerte algo especial, pero tampoco quería llevarte las alitas. ¡Ay, pero a mí me gustan las alitas! ¿Qué tú no eres muy vegetariano? Pues sí, pero unas alitas no se le niegan a nadie. Ven acá. A ver. De haber salido no me hubiera pasado nada de esto. Sí, bueno, o sea, no es que no me desagrade tanto el pollo. Aún así, perdón por eso, tenía que acordarme. Bueno, no importa, después de todo no estuvo tan terrible. Bueno, salud por el pollo que acaban de matar para ti. Salud. Esta ensalada está muy buena. Bueno, realmente no es ensalada, es solo brócoli. O mejor dicho, Peter no sabe cocinar. Sí, ya sé, qué pedo. Este puré está horrible. ¡Oye! Que no se te olvide el postre.